Bienvenidos al programa la misión del laico en la iglesia en coinonía radio 800 am cadena baja california un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la iglesia católica y sobre todo trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven bienvenidos al programa la misión del laico en la iglesia ya es hoy el tercer programa con el nuevo horario hoy es lunes 9 de mayo y son las 8 con 2 de la noche y qué gusto estar juntos nuevamente aquí en este programa hermanos este día esta noche les tenemos un programa muy interesante ayer celebramos la solemnidad de la ascensión del de nuestro señor jesucristo a los cielos hoy vamos a hablar sobre la tarea que nos toca a nosotros después de la ascensión que qué va a pasar no podemos quedarnos mirando al cielo ahora nos toca a nosotros ser la voz de jesús para alentar y para consolar a todos los hermanos que nosotros tenemos y otro tema importante que vamos a tratar también en esta misma noche a propósito de lo que celebramos ayer de la ascensión de nuestro señor vamos a hablar de el cielo es tuyo subes o te quedas dos temas importantes con motivo de la celebración que tuvimos el día de ayer de la ascensión del señor y vamos a prepararnos hermanos para hablar de lo que celebramos el próximo domingo ya es pentecostés la venida del espíritu santo vamos a hablar del significado de esta fiesta tan importante en nuestra iglesia y vamos a tratar ya en los últimos dos espacios vamos a seguir dando una revisión al la exhortación apostólica post sinodal que el papa francisco fue no las no las publicó el 19 de marzo pasado y es la exhortación apostólica a moris leticia la alegría del amor y habla sobre el amor y la familia en esta noche vamos a tratar el capítulo segundo ya después de haber tratado la introducción y el capítulo primero y hablar de las generalidad generalidades del documento vamos a estar tratando el capítulo segundo ya verá ya verán qué interesante está ahí sobre todo lo importante que es tomar en cuenta todos los desafíos que hay en nuestra iglesia con respecto a la familia de tal forma hermanos que les pedimos que se mantengan en sintonía del 800 de am coinonia radio la radio de la arquidiócesis la arquidiócesis de tijuana en tu radio levantando la voz para evangelizar les recordamos hermanos que nuestros horarios de la radio católica aquí en nuestra ciudad de tijuana son de lunes a jueves a partir de las seis de la tarde y hasta las cinco de la mañana del día siguiente y en el fin de semana hermanos empezamos a las seis de la tarde del viernes y terminamos hasta las cinco de la mañana del siguiente lunes de tal forma que hoy en el primer en el segundo día de la semana el primer día de la semana es el domingo hoy en el primer día de la semana laboral estamos listos para tratar con ustedes todos estos temas inviten a sus amigos a sus familiares a sus compañeros de trabajo para que se mantengan en sintonía y también hermanos pueden vernos a través del internet triple w punto t j católico punto com les repito la dirección triple w punto t j católico punto com vamos pues a dar inicio a este programa y lo hacemos como acostumbramos con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hermanos en un en la página y de católico punto net ustedes pueden encontrar muchos artículos y en algunas ocasiones nosotros echamos mano de esos artículos para poderlos tratar con ustedes porque es de es de mucho interés carime ale el autor de este artículo que fue publicado en católico punto net y que está cortito pero se nos hace la pregunta a nosotros después de la ascensión que pues después de la ascensión hermanos no podemos quedarnos mirando al cielo porque ahora el reto el desafío es que nos toca a nosotros ser la voz de jesús para alentar y para consolar y hermanos pues eso es una verdad y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta después de la ascensión de nuestro señor ya no va a ser jesús el que anuncia la buena nueva ahora hermanos ahora nos toca a nosotros a sus discípulos hacerlo los sacerdotes a los sacerdotes les corresponde predicando sobre todo con la palabra a los laicos predicando sobre todo con el ejemplo y a los padres de familia predicando con la palabra y con el ejemplo ahí está la tarea que el señor jesús nos ha dejado ayer en el día que se fue elevando al cielo después de la ascensión ya no va a ser jesús el que compadezca a los pobres y los enfermos ahora hermanos ahora nos toca a nosotros después de la ascensión ya no va a ser jesús el que multiplico los panes y el que multiplique los pescados para alimentar a las multitudes esa es ahora nuestra tarea multiplicando nuestros esfuerzos para dar de comer si no a las multitudes por lo menos a los pobres que podamos es un gran desafío es un mensaje muy importante que tenemos porque no podemos quedarnos mirando al cielo como lo hacían los apóstoles recuerden que dos ángeles se les aparecen a los apóstoles y les dicen que están haciendo ahí miren mirando al cielo el mismo cristo que lo vieron irse regresará y también recordemos que él nos prometió la venida del espíritu santo que es precisamente lo que recibiremos el próximo domingo cuando celebremos pentecostés bueno después de la ascensión ya no va a ser jesús el que cuide a sus ovejas ahora nosotros tenemos que velar por ellas especialmente por aquellas por ejemplo la esposa los hijos los hermanos los trabajadores todas esas personas que dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros a paciente en mis ovejas y todas las personas que nosotros encontremos en nuestro camino y que tengan necesidades pues son las covejas son las ovejas que necesita será apacentadas por nosotros y que el señor nos lo ha pedido mientras estuvo aquí en la tierra y que nosotros lo podríamos revisar lo podríamos comprobar con la lectura de los evangelios después de la ascensión hermanos a nosotros nos toca ser la voz de jesús para alentar y consolar tendríamos nosotros ahora la tarea tenemos la tarea de ser las manos de jesús para atenderlas a todo el que necesite ayuda necesitamos ser los pies de jesús para poderlo llevar a donde no lo conocen hermanos después de la ascensión que celebramos el día de ayer no podemos quedarnos mirando al cielo nuestro señor antes de subir al cielo nos lo ordenó así se los ordenó a los apóstoles vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio esta es la tarea que como católicos que como laicos que como sacerdotes tenemos todos nosotros después de la ascensión del señor este es el mensaje que nuestra iglesia católica nos da después de celebrar precisamente la partida de nuestro señor jesucristo en cuerpo y en alma hacia los cielos y hermanos la segunda reflexión que tenemos ahora es de que el cielo es tuyo te subes o te quedas es una reflexión muy bonita de un padre muy conocido de todos nosotros el padre mariano de blas y que decir a los hombres sobre ella que te dirás a ti mismo la ascensión clava nuestra esperanza de forma inviolada en nuestra propia felicidad eterna así hermanos así como jesús el hijo el hijo de jose y de maría ha subido con su cuerpo eternizado a la patria de los justos así el mío y el de mis hermanos el de todos los fieles que se esfuercen subirá para nunca bajar para quedarse para siempre ahí la ascensión hermanos además es un subir es un superarse de continuo un no resignarse al muladar al pantano subir siempre subir querer ser otro alguien distinto mejor mejor en lo humano mejor en lo intelectual y en lo espiritual cuando uno se para hermanos cuando uno se detiene se enferma cuando uno se para definitivamente definitivamente ha comenzado a morir se impone la lucha diaria la tenaz conquista de una meta tras otra meta hasta alcanzar la última y la añorada esa última meta que es la añorada de ser santo y esa es mi meta esa es mi cima hermanos también es la de ustedes acuérdense que todos estamos designados estamos destinados para ser santos para salvar nuestra alma y estar precisamente en la presencia de dios en la en la eternidad entonces hermanos pensemos realmente qué es lo que queremos hacer en nuestro paso por la vida queremos no hacer ningún esfuerzo y quedarnos en el pantano irnos al infierno o queremos realmente esforzarnos para alcanzar la santidad y lograr la felicidad eterna en la presencia de dios lo que está en juego hermanos es nuestra vida eterna no es un juego tenemos muchas advertencias nuestra alma está siendo disputada todos los días por los ángeles de dios y por los demonios que quieren arrebatarle nuestra alma al señor pensemoslo muy bien vamos a continuar hermanos con estas reflexiones después de la pausa no le cambien ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de la las hermanas trinitarias de maría del monasterio monte tabor te invitan este viernes 13 de mayo a la vigésima tercera jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero a partir de las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde iniciando con la peregrinación desde la entrada al convento habrá adoración al santísimo sacramento conferencias santa misa por los enfermos el rezo del santo rosario y más además de confesiones todo el día programa de entretenimiento para los niños venta de artículos religiosos y venta de comida no olvides traer flores para ofrecer a la santísima virgen te esperamos en monasterio monte tabor kilómetro 145 carretera libre tijuana tecate para más informes comunícate al 9 71 10 92 vigésima tercera jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero invitan hermanas trinitarias de maría del monasterio monte tabor desayuno pro ayuda a colonia radio ayúdanos colabora y diviértete sábado 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana restaurant la escondida invitado especial padre carlos santillán cooperación 120 pesos desayuno pro ayuda a colonia radio infórmate 608 36 52 colonia radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos ya estamos de regreso hermanos y estamos tratando un tema el cielo es tuyo te subes o te quedas y hermanos estábamos hablando de cuál es mi meta alcanzar la cima hermanos alcanzar la santidad y llegar a la gloria eterna con dios también es tu meta hermanos bueno al ascender al cielo jesús ayer que celebrábamos la ascensión del señor pues nuestros nuestro señor no pensaba sólo en su triunfo quería que todos los hombres subieran con él a la patria eterna nuestro señor había pagado el precio había escrito el nombre de todos nosotros en el cielo hermanos también el tuyo y el mío están escritos en el cielo el cielo es mío y el cielo es tuyo subimos o nos quedamos eterno muladar o eterna gloria que escoges hermano y ya lo recordamos el señor así nos lo dijo voy a prepararles un lugar con qué emoción nos lo dijo el señor dios mismo preparando un lugar tu lugar mi lugar en el cielo dios creó al hombre nos creó a ti y a mí hermanos para que al final volviéramos eternamente felices en la gloria si te salvas hermano si te salvas dios y tú logras el sueño de dios entonces habrá valido la pena vivir con cuánta ilusión jesús hubiera llevado a la gloria consigo a sus dos compañeros de suplicio pero sólo pudo llevarse a uno porque el otro compañero que estaba crucificado junto con él en el gólgota no quiso no quiso irse con dios si cristo hermano si cristo pudiera ser infeliz lloraría eternamente por aquellos como a gestas que no pudo salvar jesús lloró sobre jerusalén jesús ha llorado por ti cuando le ha cerrado la puerta de tu alma ojalá que esas lágrimas sumadas a su sangre logren llevarte al cielo hace un momento dijimos hermanos no es un juego lo que está en juego es la vida eterna de cada uno de nosotros cada uno de nosotros es libre de escoger el cielo o el infierno estar para siempre en la gloria de dios o pertenecer al reino del mal si nosotros le pedimos con idéntica sinceridad sinceridad que el buen ladrón acuérdate de mí señor cuando estés en tu reino de seguro hermanos de seguro nosotros también escucharemos hoy estarás conmigo en el paraíso y así que el que escribió tu nombre en el cielo podrá por fin decir misión cumplida dios es amor hermanos el cielo lo grita lo ha demostrado mil veces y de mil formas te lo ha demostrado a ti se lo ha demostrado a todos los hombres se lo ha probado amándoles sin medida perdonándoles todo y siempre nos ha regalado el cielo nos ha regalado a su madre si no hemos sabido hacerlo hermanos ya es hora de corresponder al amor de dios no podemos vivir sin amor la vida sin él es un pesar continuo una madeja de infidelidad y de amarguras una madeja de infelicidad amar hermanos amar es la respuesta es el sentido amar eternamente al que infinitamente nos ha amado la ascensión nuestra la ascensión nuestra al cielo será el último peldaño de la escalera será la etapa final y feliz sin retorno ni vuelta atrás debemos pensar en ella hermanos soñar con ella y poner todos los medios para obtenerla todo será muy poco para conquistarla después del cielo solo sigue el cielo después del paraíso ya no hay nada que anhelar o esperar todos nuestros anhelos más profundos y entrañables estarán por fin definitivamente cumplidos entonces qué dices hermanos qué dicen hermanos les interesa el cielo o no les interesa a quién le debemos una felicidad tan grande a qué precio me lo ha conseguido y qué he hecho yo hasta ahora por el cielo qué hago actualmente para asegurarlo y en adelante qué pienso hacer hermanos al final de la vida lo único que cuenta es lo que hayamos hecho por dios y por nuestros hermanos yo sé que toda la vida humana se gasta y se consume bien o mal pero ya no es posible el ahorro la vida se gasta los años son esos y no más y la eternidad es lo que sigue a esta vida gastarnos por dios y por nuestros hermanos en dios es lo razonable y lo seguro está en juego nuestra vida eterna la ascensión del señor nos demuestra que el cielo es nuestro que hacemos hermanos te subes o te quedas hermosa reflexión del padre mariano de blas a quien le mandamos un saludo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento esto es hermanos lo que teníamos preparado con motivo de la ascensión de nuestro señor jesucristo que se que celebramos ayer en todo el mundo en las eucaristías en las misas de todo el mundo hermanos tenemos que prepararnos ya para el próximo domingo ya es pentecostés y hermanos el pentecostés o el domingo de pentecostés va a ser el próximo 15 de mayo y en esta fecha se celebra el descenso del espíritu santo y el inicio de la actividad de la iglesia recordemos hermanos que por eso se le conoce como la celebración del espíritu santo siete semanas hermanos son 50 días y de ahí viene el nombre de pentecostés o sea 50 que recibió así lo así se llamó esta celebración después la fiesta de pentecostés es uno de los domingos más importantes del año después de la pascua y en el antiguo testamento hermanos era la fiesta de la cosecha y posteriormente los israelitas la unieron a la alianza en el monte sin ahí 50 días después de la salida de egipto en el calendario cristiano con pentecostés termina el tiempo pascual de los 50 días los 50 días pascuales y las fiestas de la ascensión y pentecostés forman una unidad no son fiestas aisladas y acontecimientos ocurridos en el tiempo son parte de un solo y único misterio aunque durante mucho tiempo debido a su importancia esta fiesta fue llamada por el pueblo la segunda pascua la liturgia actual de la iglesia si bien la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de pascua no pretende hacer un paralelo entre ambas muy por el contrario busca formar una una unidad en donde se destaque pentecostés como la conclusión de la cincuentena pascual vale decir como una fiesta de plenitud una fiesta de plenitud y no de inicio la fiesta de pentecostés hermanos es el segundo domingo más importante del año litúrgico en donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación que existe entre la resurrección de cristo su ascensión y la venida del espíritu santo a las hijas del espíritu santo que las recordamos con tanto cariño todos los que estuvimos en el colegio la paz aquí en tijuana a todos los misioneros de la cruz les deseamos muchas felicidades en este el día de su patrono el espíritu santo que el que él mismo este espíritu santo les dé las fuerzas y lo sigue iluminando para poder continuar con todas las tareas de evangelización y de educación que tienen les recordamos con mucho cariño con mucho aprecio pueden estar seguras de nuestras oraciones a tantas y tantas religiosas que están entregando su vida que han entregado su vida para que nosotros podamos recibir la educación que tenemos y sobre todo llevar continuar con el testimonio de una vida cristiana de una vida que nos permita encontrar la vida eterna y hermanos el próximo domingo que celebremos pentecostés vamos a leer esta secuencia hermosa que se lee justo antes del evangelio a ver si nos alcanza el tiempo de recitarla dice así ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas y funde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que se tuerce el sendero reparte tus siete sagrados dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo sumérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno hermanos vamos a ponernos en las manos del espíritu santo para que el próximo domingo pueda llegar hasta nosotros y que nos dé todo su luz y su inteligencia vamos a una pasa una pausa y ahorita volvemos ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de laico confianza yo tendré el apostolado de la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo hace una cordial invitación a la vigilia de pentecostés este próximo sábado 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la parroquia san martín de porres en la colonia los álamos 1500 ubicado en el monumento a cristo rey favor de traer su libra azul de la segunda brisa de pentecostés entrada libre si contra mí se levanta una guerra yo venceré contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja se encuentra en cacetísimo de la colonia cacho calle fresnillo 24 60 entre colombia y dinamarca en el mismo lugar la cafetería jacu le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para coinonía radio el grupo de teatro juan pablo segundo teatro con valores regresa con su exitosa producción el velorio domingo 22 de mayo a partir de las 5 de la tarde te esperamos en jardines del sol costo por personas 150 pesos incluye degustación de postres esta función es pro ayuda a coinonía radio apóyanos reserva tus boletos al 608 36 52 el velorio dos actores drama comedia y conciencia no te la puedes perder ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos ya estamos de regreso hermanos y en la segunda mitad del programa que nos queda vamos a seguir analizando la exhortación apostólica que el papa francisco nos ha entregado la alegría del amor a moris leticia y hermanos ya habíamos aquí hablado platicado sobre el de la introducción y del primer capítulo y vamos a revisar ahora el segundo capítulo realidad y desafío de las familias y para empezar a hacer el análisis vamos a recitar la oración de la sagrada familia que el papa francisco nos recomienda dice así jesús maría y jose en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros confiados nos dirigimos santa familia de nazaret hasta también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del evangelio y pequeñas iglesias domésticas santa familia de nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de ser razón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado santa familia de nazaret haz tomar conciencia todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de dios jesús maría y jose escuchar acoged nuestra súplica amén hermanos el capítulo segundo realidad y desafío de las familias dicen el número 31 el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la iglesia el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la iglesia si lo vemos en sentido contrario hermanos quiere decir que el mal de la familia será decisivo para el mal del mundo y de la iglesia son incontables nos dice el papa los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia sobre sus dificultades y desafíos actuales es sano nos dice el papa prestar atención a la realidad concreta porque las exigencias y llamadas del espíritu santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia a través de los cuales la iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia y el papa nos advierte no pretendo presentar aquí todo lo que podría decirse sobre los diversos temas relacionados con la familia en el contexto actual pero dado que los padres sinodales han dirigido una mirada a la realidad de las familias de todo el mundo considero adecuado recoger algunos de sus aportes pastorales agregando otras preocupaciones que proviene de mi propia mirada hermanos recordemos que nuestra iglesia está presente en todo el mundo en casi todo el mundo por no decir en todo el mundo en dónde a dónde van las familias los miembros de las familias a platicarles sus problemas lo que realmente les aqueja los problemas trascendentales pues van con los sacerdotes los sacerdotes se los platican a los obispos los obispos se reúnen y en y con toda esta información se procesa y llega hasta el santo padre y se hace se hace el sínodo de la familia en donde se ven las urgencias los problemas que se tienen que atender de inmediato y nuestra santa iglesia santa y sabia como es emite los documentos cuando juzga conveniente después de haber sido analizados estudiados y emite su opinión y esto es lo que estamos revisando hermanos y en el número 32 dice el papa cuál es la situación actual de la familia y nosotros dice fieles a las enseñanzas de cristo miramos la realidad la realidad de la familia hoy en toda su complejidad en sus luces y sombras el cambio antropológico cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado en el contexto de varias décadas atrás los obispos de españa ya reconocían una realidad doméstica con más espacios de libertad con un reparto equitativo de cargas responsabilidades y tareas al valor al valorar más la comunicación personal entre los esposos se contribuye humanizar toda la convivencia familiar ni la sociedad en que vivimos nos advierte el papa ni aquella hacia la que caminamos permiten la supervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado pero somos conscientes de la dirección que están tomando los cambios antropológico culturales en razón de los cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales de su vida afectiva y familiar que nos quiere decir el papa con todo esto que el mundo está cambiando que la iglesia tiene que estar pendiente de los cambios que se están generando en el mundo no para que cambie su doctrina sino para que sepa tratar los problemas que se están presentando porque hermanos más adelante vamos a ver que el mundo quiere hacernos creer que nuestra iglesia no funciona que no está adaptada ahí es en donde debemos de conocer precisamente nuestros valores tenemos que conocer el tesoro que tiene nuestra iglesia las enseñanzas y los valores que tenemos para poderlos adaptar a los cambios que tiene el mundo entonces por otra parte en el número 33 dice el papa hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla haciendo que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto las tensiones inducidas por una cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute generan dentro de las familias dinámicas generan dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad quisiera agregar algo al ritmo de vida actual nos dice el papa además de todo lo que les acabo de decir también está el estrés la organización social y laboral porque son factores culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes hermanos esto lo vemos cada vez más en las casas simplemente su servidor en mi casa ayer domingo quise reunir a la familia para poder organizar un viaje y para poder organizarnos para rezar el rosario ahora que es el mes de mayo el mes de la virgen y que creen que me pasa pues cada quien está metido uno está revisando sus correos el otro está revisando las redes sociales el otro está leyendo un libro y mi esposa preparando su programa de ayer y qué pasa a qué horas vivimos como familia a qué horas nos damos el tiempo de comer juntos no cada quien come por su lado cada quien lleva su vida por su lado si yo como jefe de familia no me impongo y no les digo que tenemos que ver por los demás cada quien está totalmente metido ocupado en sus cosas personales ya esto nos ha llevado el mundo a esto se refiere el papa que es un individualismo exas exacerbado que son demasiadas las oportunidades que nos da este mundo para estar solos no ocupas de los demás solo puedo contigo si estás junto reunido con tu familia el mundo no va a poder con nosotros por eso es de que toda la filosofía actual precisamente pues habla del individualismo y al mismo tiempo nos dice el papa encontramos fenómenos ambiguos por ejemplo se aprecia se aprecia una personalización que apuesta por la autenticidad en lugar de reproducir comportamientos pautados es un valor que puede promover las distintas capacidades y la espontaneidad pero que mal orientado puede crear actitudes de que de permanente sospecha de huida de los compromisos de encierro en la comunidad de arrogancia la libertad para elegir permite proyectar la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo pero si no tiene objetivos nobles y disciplina personal degenera en una incapacidad de donarse generosamente hermanos si desde que amanece yo no le hablo a mi hijo no sale de su recámara y si le llevo comida menos sale posiblemente salga cuando le dé hambre y nos pongamos todos de acuerdo para que si quiere comer que comamos juntos pero si no no sale de su recámara tiene su teléfono tiene la tele pero ya no ven o sea no es la tele la que la que nosotros conocíamos tradicionalmente pues tiene internet y tiene la y tiene tiene un monitor allí de tal forma que tiene el monitor de la computadora y el monitor que tiene señal de internet y allí puede estar entre jugando partidos de fútbol que ni son partidos de fútbol porque no se mueven más que los puros controles y son el y está en las redes sociales pero allí está ahí puede estar aislado no todo el domingo sino que puede estar un par de semanas ahí metido y no ocupa salir entonces hermanos a este individualismo es al que se está refiriendo el papa de que es un peligro y no es un problema en siberia hermanos no es un problema en otro continente es un problema aquí en nuestras casas entonces adaptemos bien qué es lo que se nos lo que tenemos nosotros que ver del documento que está hablando el papa a las familias precisamente a nuestras familias que son a las que tenemos que observar y con las que tendríamos pues que trabajar entonces la libertad para elegir permite proyectar la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo pero si no se tienen objetivos nobles y disciplina personal esto puede degenerarse vamos a continuar hermanos después de la pausa ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de laico tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes coinonía logos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a la coinonía radio para su sostenimiento comunícate al 608-3652 al celular 664-399-2170 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros nos llevamos hasta tu domicilio 1, 2, 3, 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización coinonía radio alzando la voz para evangelizar 3,50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos ya estamos de regreso y el papa nos sigue diciendo de hecho en muchos países donde disminuye el número de matrimonios crece el número de personas que deciden vivir solas o que conviven sin coagüitar podemos destacar también un loable sentido de justicia pero mal entendido convierte a los ciudadanos en clientes que solo exigen prestaciones de servicios hermanos ya los profesionistas creen que por haber salido de la escuela pues ya merecen todo hace ratito hace ratito fui con el dentista y pues el dentista está trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche está trabajando es una persona que trabaja muchísimo pero ocupa gente que le ayude y van personas que recién salieron de la escuela y casi 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 piden que el dentista el profesionista el dueño del consultorio les atienda a ellos en lugar de ellos empezar a moverse para aprender entonces hermanos a esto se refiere el santo padre a este individualismo que pues mal orientado pues nos puede traer cosas que no son buenas ahora si estos riesgos se trasladan al modo de entender la familia este puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o a donde uno va a reclamar derechos mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad volubre de los deseos y las circunstancias y hermanos nos advierte el papa en el fondo hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece como si más allá de los individuos no hubiera verdades no hubiera valores no hubiera principios que nos orienten como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse la iglesia lo está observando el papa nos lo está diciendo y tengamos cuidado hermanos porque este es el mundo que estamos viviendo sí óyeme si no debes de robar ¿por qué no? ¿por qué está mal robar? si yo lo necesito oye ¿por qué está mal prepararse? que no estás viendo al profesionista que durante más de 40 años ha trabajado para poder tener lo que tiene y el muchacho quiere tenerlo al día siguiente de que sale de la escuela entonces veamos hermanos por eso es de que el matrimonio también está fracasando porque no estamos bien orientados ¿qué piensan las parejas nuevas? pues voy a ir para que me atiendan yo estoy hermosa me merezco todo él me dijo que me amaba y que jamás me iba a preocupar entonces hermanos qué importante tener muy bien definidos los valores que nos está señalando aquí el papa como que cualquier cosa debiera permitirse esto sucede hermanos cuando pensamos que hay una genuina libertad y que no hubiera ni verdades ni valores ni principios que nos orienten y en ese contexto nos dice el papa el ideal matrimonial con un compromiso de exclusividad y de estabilidad termina siendo arrasado por las convivencias circunstanciales o por los carpirichos de la sensibilidad se teme a la soledad se desea un espacio de protección y de fidelidad pero al mismo tiempo crece el temor a ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales los cristianos nos dice el papa ya en el número 35 no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar es verdad que no tiene sentido quedarnos de una en una denuncia retórica de los males actuales como si con eso pudiéramos cambiar algo tampoco sirve dice el papa pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad la tarea de los católicos de los cristianos es que tenemos que hacer un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que dios les ofrece hermanos a poco no han escuchado ustedes a veces a los papás de los novios a los papás de los esposos recién casados pues es que no quiere que le vamos a hacer pues es que él decidió que mejor le gusta más la otra muchacha que trabajaba con él en la oficina y que por ella se siente amor amor eterno hermanos y el compromiso que tuvieron ante dios lo hicieron y sellaron su amor con el sacramento del matrimonio entonces está en nosotros los padres orientar a los muchachos que se van a casar que la decisión que están tomando eso es muy importante pero el papa nos está urgiendo a que tenemos que ser creativos que tenemos que echarle imaginación para poder hacer entender a las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones le están siendo atacadas por alguien que si le echa pensamiento que si le echa inteligencia y que los quiere sacar del camino del bien en el número 36 nos dice el papa al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica y más adelante nos dice el papa esta idealización excesiva sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo sino todo lo contrario o sea la iglesia va caminando de la forma en que va y estamos perdiendo muchas almas precisamente porque no nos hemos esforzado en llevar nuestra doctrina católica a los que lo necesitan durante mucho tiempo nos dice el papa creímos que con solo insistir en cuestiones doctrinales bioéticas y morales sin motivar la apertura a la gracia ya sosteníamos suficientemente a las familias consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas y el papa nos dice que no tenemos dificultad ahora para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida y el papa nos sigue diciendo también nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor posible el evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas estamos llamados a formar las conciencias pero no a pretender sustituirlas y hermanos pues hace 50 años pues con la doctrina que teníamos pues bastaba no había tanta información pero ahora los jóvenes de 17 años tienen toda la información y si nosotros como católicos no estamos preparados para poder debatir ellos van a tener toda la información y nos podrán demostrar que el camino a la felicidad no es el matrimonio y que si en el matrimonio no te va bien pues que lo deshagas y que lo importante es que seas feliz hermano y los valores y la vida eterna de las personas que va a pasar con ellos que va a pasar si siguen en el pecado quien se los va a decir entonces sabemos que si una persona cohabita con otra y no está casado está cometiendo adulterio y que va a pasar con las personas y que va a pasar con ellos si nadie se ha acercado si nadie se ha animado a decirles cual es el camino del bien cual es el camino por el que Dios quiere que anden pues como se lo vamos a decir si no estamos nosotros tampoco educados hermanos entonces tendrían tenemos nosotros la obligación de estar preparados para poder tener un debate con ellos y poderles convencer cual es el camino de la verdad entonces el Papa nos dice que debemos agradecer que la mayor parte de la gente valoran las relaciones familiares que quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al otro por eso se aprecia que la iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor la superación de los conflictos o la educación de los hijos muchos estiman la fuerza de la gracia que experimentan en la reconciliación sacramental y en la eucaristía que les permite sobrellevar los desafíos del matrimonio y la familia en algunos países especialmente en distintas partes de África el secularismo no ha logrado debilitar algunos valores tradicionales y en cada matrimonio se produce una fuerte unión entre dos familias ampliadas donde todavía se conserva un sistema bien definido de gestión de conflictos y dificultades en el mundo actual también se aprecia el testimonio de los matrimonios que no solo han perdurado en el tiempo sino que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el afecto esto abre la puerta a una pastoral positiva acogedora que posibilita una profundización gradual de las exigencias del evangelio sin embargo nos dice el papa muchas veces hemos actuado a la defensiva y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente con copa con poca capacidad por activa para mostrar caminos de felicidad hermanos lo que nos dice el papa es que muchos no sienten que el mensaje de la iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de jesús y que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles como la samaritana o la mujer adulta hermanos la base de todo la doctrina es el amor y si vamos a estar atacando el mundo que se está cayendo y no somos capaces de llevar esta doctrina del amor hacia los demás va a ser muy poco probable que podamos progresar en nuestra catequesis y en nuestro mensaje hasta aquí se nos ha alcanzado el tiempo hermanos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana que Dios nos bendiga a todos gracias por habernos acompañado en esta emisión la misión del laico en la iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su iglesia en pocas palabras los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida yo soy Ángel Martín del Campo que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa